Bueno, se terminó el primer partido amistoso de la selección ecuatoriana de fútbol previo a esta Copa América donde Ecuador cayó 1-0 frente a Argentina en un partido desastroso de los de Sánchez Vaz. Una selección ecuatoriana jugando sin ideas, jugando solamente al pelotazo y sin generarle prácticamente nada de peligro a Argentina. Mientras que Argentina sin jugar al 100% y prácticamente sin despeinarse le ganó 1-0 a Ecuador. Un partido que ya desde la alineación de Ecuador sabíamos que iría mal ya que Félix Sánchez Vaz salió con este once. Un once que prácticamente no tiene nada de ataque ya que a Félix Sánchez se le ocurrió salir a jugar con Jeremy Sarmiento de 9. Desaprovechándolo completamente ya que Sarmiento en esa posición el día de hoy no rendió absolutamente nada. Y luego también pone a Alan Franco de extremo, un Alan Franco que siempre que juega con la selección ecuatoriana es uno menos en el partido. Y hoy no fue la excepción, incluso estuvo a punto de salir expulsado en varias ocasiones. El mejor de Ecuador el día de hoy sin duda fue Galíndez que evitó una goleada de la selección argentina atajando tres o cuatro ocasiones muy claras del albiceleste. Así que para mí el único que se salva del partido de hoy es Hernán Galíndez y por qué no puede ser el arquero titular en la Copa América. Aunque a nivel defensivo Ecuador tampoco estuvo mal el día de hoy una selección ecuatoriana que en los últimos tiempos se ha caracterizado por tener una muy buena defensa y hoy no fue la excepción. Pero eso sí, en el ataque no tenemos absolutamente nada y eso es preocupante ya que la Copa América que está a la vuelta de la esquina. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de Félix Sánchez Vaz? Un entrenador que desde el primer partido se vio que no daba la talla en esta selección. Un entrenador que llegó a la tri después de entrenar a la selección de Qatar en el Mundial de Qatar 2022 donde quedó último en ese mundial. Pero a la FEV se le hizo muy buena idea traer a este entrenador y ahora estamos viendo las consecuencias. Así que el equipo de Sánchez Vaz no ilusiona para nada de cara a la Copa América y no descartemos que nos quedemos eliminados en la fase de grupos. En un grupo que relativamente es accesible pero viendo cómo juega esta selección cualquiera de los tres nos puede ganar. Ya que lo más importante en el fútbol son los goles y Ecuador en eso sí no tiene absolutamente nada. El único que había marcado un muy buen gol en su debut había sido John Jeboa pero parece ser que a Sánchez Vaz ese gol no le gustó ya que desde que marcó no le volvió a dar minutos. Y hoy jugamos el partido sin un 9 y en el segundo tiempo entró Ener Valencia pero tampoco pudo hacer mucho. Así que Sánchez Vaz en todo este tiempo que ha tenido no ha logrado armar un equipo competitivo. No lo va a hacer en pocas semanas que falta para la Copa América así que es muy probable que vuelvan a fracasar. Una selección que tiene muy buenos jugadores para hacer muchísimo más pero de la mano de Félix Sánchez Vaz no vamos a ningún lugar. Así que bueno veremos cómo le va a Ecuador en la Copa América pero esta selección no ilusiona para nada.